Mi nombre es Ruth Saborío, soy la directora financiera para Cargill Proteína Latinoamérica. Como empresa responsable en Cargill Proteína Latinoamérica, estamos en cinco países, en Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Colombia, donde somos 15.000 asociados, o más de 15.000 asociados, laborando en los productos avícola o en la industria avícola. Dentro de eso somos más o menos 20% mujeres, entonces tenemos una fuerza laboral bastante representativa, aunque no necesariamente con la paridad que quisiéramos del 50 a 50 llegar al 2030, que es uno de nuestros objetivos de Paradigma para la Paridad. Sin embargo, tenemos un grupo bien representativo que es realmente una fuerza dentro de la compañía, donde existe un gran clima laboral. Aquí en Nicaragua somos aproximadamente 600 mujeres, juntas conformamos un grupo que llamamos la Red de Apoyo, donde trabajamos en iniciativas de empoderamiento para la mujer, que también ayudan al desarrollo de la compañía y a lograr los resultados exitosos de la mujer. Uno de los temas que trabajamos es el de autoestima y empoderamiento. Tenemos varias cosas, no solo para las mujeres, sino que también para todos los asociados hombres, porque uno de nuestros valores es que priorizamos a las personas. Dentro de priorizar a las personas cuidamos no solo de la salud física, sino que también la salud emocional de todos nuestros asociados. Creemos mucho en un ambiente laboral digno, pero también un lugar donde podamos venir contentos a trabajar. Dentro de eso tenemos algunas medidas, como por ejemplo una encuesta de compromiso, que tenemos mensual a todo nivel, al 100% de la población, donde es no solo si estoy comprometido o no, sino también cuáles son los comentarios, cuáles son las cosas que me hacen más difícil o más fácil mi trabajo, qué temas puedo estar teniendo dentro del clima laboral que podríamos mejorar. Pero ya programas más específicos, tal vez ahondando ya en el tema de género, dentro de la red de apoyo tenemos como una de las prácticas para promover el autoestima y el empoderamiento de la mujer, es círculos en confianza o pláticas en confianza, que le llamamos. Donde líderes de la organización vamos hacia las localidades, llámese una planta de apoyo o un grupo de representantes de puntos de venta de supermercados. Nosotros vamos y tenemos pláticas en grupos más o menos de 15 a 20 personas, también moderadas en algunos casos por una psicóloga, donde nos sentimos libres como mujeres de platicar de cuáles son aquellos temas que nos pueden estar afectando y cómo como mujeres nos podemos ayudar nosotras mismas o dentro de los ambientes laborales mejorar. Esas pláticas en confianza las tenemos en toda la región y lo que tratamos es de tener por lo menos una por localidad al año o por lo menos una charla también al mes con diferentes grupos. Nosotros tenemos dentro de nuestros propósitos y parte de nuestra estrategia el tema de inclusión y diversidad, pero no es casualidad que inclusión es la primera palabra dentro de esta estrategia, porque podemos tener un ambiente diverso, pero si la persona no se siente incluida y si no existe la inclusión, esa diversidad es efímera o simple y sencillamente no va a funcionar. Entonces nosotros trabajamos muchísimo en asegurar que tenemos ambientes inclusivos para que realmente la diversidad funcione. Entonces como mujeres, y de hecho no solo mujeres, sino que diferentes edades, diferentes generaciones, diferentes experiencias y diferentes nacionalidades, tratamos de asegurar que todos tengamos una voz dentro de la compañía porque esa es la manera de prosperar mejor. Realmente sabemos que cuando tenemos asociados contentos, asociados que están prosperando plenamente en todos sus aspectos, es cuando realmente se logra la productividad correcta y es realmente un caso de negocio. No es solo empoderar a las mujeres que tenemos dentro de la compañía, sino que son todos estos programas de educación y programas de inculcar valores y que todos estemos bajo el mismo panorama y tengamos la misma visión estratégica en términos de nuestros compañeros hombres. Los invitaría a que revisen todos los estudios que hay donde demuestran el éxito que tienen las compañías, que logran involucrar, involucrar no solo por cumplir con una cuota, sino que involucrar al mejor talento y asegurarse que dentro de este talento que traen a la compañía, por lo menos revisan la cantidad de mujeres que pueden traer a la compañía. Que se aseguren de tener programas donde puedan patrocinar mujeres, mujeres potenciales, donde se aseguren de escuchar las necesidades de las mujeres para que estas puedan ir surgiendo, viendo todas estas diferencias que podríamos tener, diferencias en responsabilidades en el hogar, pero también diferencias en la manera que actuamos dentro de los negocios. Y a las mujeres y a las mujeres ejecutivas es cómo tendemos esa red hacia afuera para asegurar que ninguna se nos queda afuera, que ningún talento que está allá afuera, que son parte potencial de la brillante fuerza laboral que tenemos aquí en Nicaragua, se nos queda por fuera por falta de oportunidades.